Nuestro país hasta ahora ha sido dominado principalmente por esas estructuras que fuimos construyendo para controlar el poder. Muchos sindicatos así han sido utilizados, corporaciones, agrupaciones campesinas, y no ha sido más que para que el presupuesto sea la manera del control político. Ya no podemos seguir así. Ya no alcanzan los presupuestos. Lo que toca es que nos pongamos a trabajar incesantemente en proyectos que lleven la prosperidad a todo el mundo. Una vez me tocó a mí andar de paseo por allá en Toledo, y me encontré con una catedral increíble. Y le pregunté a Díaz, le dije, oiga, ¿cómo se les costó esto? Y volteó en Dios, me dijo, doscientos años. Es para que me digan el dinero, ¿no? Él me contestó en el esfuerzo. Esto lo que quiere decir es que con rumbo, aunque sean doscientos años, lo van a hacer. Aquí debe haber un lema. Con rumbo, con disciplina y con transparencia, todo se puede lograr. El rumbo lo puede poner un líder. Un líder que consulte. Un líder que conviva con todos y logre crear ese plan compartido. Del cual él va enfrente, pero ustedes lo complementan y lo ayudan. Hace rato, en la comida cerraba, pues, ¿cómo empezamos? ¿Dónde está la chispa? Ahí está la chispa. Ahí está un liderazgo. Complementenlo. No lo dejen solo. Arriba, abajo. Gracias. Gracias.